Hola amigos, hoy voy a hacer un corto vídeo de presentación para los que me estáis preguntando y pidiendo que os gustaría ver el libro último que he sacado, que son dos libros. Es el libro secreto de Merlin y además junto con mi último libro, Magia con las hadas. Entonces nos vamos a ir a mi ordenador y con un programa virtual que tengo vamos a ver los dos libros por encima para que podáis entender por qué tenéis que tener estos dos libros, estas navidades, dos libros en uno. Es decir, por el precio de uno tienes dos libros de venta en Amazon exclusiva y Amazon te lo envía a cualquier parte del mundo donde vivas. Y quiero aprovechar antes de entrar al ordenador para recordaros que en muy poco tiempo estoy terminando ya la agenda mágica de Merlin de 2024 donde además de una agenda clásica vas a encontrar frases cada día, rituales, horóscopos y muchas herramientas que van a hacer de ella mucho más que una agenda clásica. Así que vamos a conocer estos dos libros en uno en mi ordenador. Bueno, ya estamos aquí en el libro que son dos libros. Empieza el libro por el libro secreto de Merlin y después el secreto de las hadas. Bueno, en el contenido podéis ver que es un contenido completo. Empieza Merlin presentándose, quién soy yo. Vemos cómo vas a comenzar un proceso de iniciación con el propio Merlin. Repito, todo el libro habla Merlin en primera persona porque es un libro canalizado. Aprenderás, como ves, cómo sacar tu espada de Excalibur, la consagración como mago, explicación de qué es la magia realmente, porque por desgracia aún no se sabe bien qué es la magia. Sigue habiendo conceptos erróneos sobre este tema. Bueno, ahí ves todo el contenido del libro, cómo ponos la hoja, cómo consagrar el aire, el fuego. El capítulo 6, el tetragrammaton, qué es el significado de los símbolos del tetragrammaton, cómo consagrar, limpiar y consagrar el tetragrammaton. Ya en el capítulo 7 ya veis cómo vamos a rituales y hechizos, el viaje astral, qué es, oráculos mágicos, decretos, cómo canalizar con los guías, fabricar tus propios talismanes, sanación con energía mágica y palabras últimas finales de Merlin. Bueno, este es el contenido del libro secreto de Merlin y ahora vamos a echar un vistazo, un vistazo rápido al libro secreto de Merlin. Bien, como veis aquí empieza Merlin hablando, presentándose él. Bien, el decálogo del mago, muy importante para los magos, conocer las diez reglas sagradas para poder decir que es un mago de verdad. Bien, aquí cómo sacar tu espada, Caliur. La consagración, que es un acto muy importante en magia. Aquí la explicación de qué es la magia. El fuego. Bien, voy pasando hojita rápido. Para que podías ver un poco el contenido, las fotos que tiene y demás. Aquí los diversos animales o totem animal de poder con los que el mago también trabaja. Bien, seguimos viendo cosas. Bueno, aquí el círculo mágico. Cómo hacer el círculo mágico. Algo que es muy importante para el mago. El altar y sus elementos. Aquí vemos una tabla numerológica para encontrar tu nombre mágico. Cómo crear tu altar. Consagrar el altar. Consagrar todos los elementos del altar, como el aire, el fuego y demás. Cómo fabricar tu varita mágica. Aquí hay ejemplos de varita mágica. Aquí he pasado muy rápido. Cómo fabricar la varita. Ejemplos de varita. Bien. El tetragrammaton, que es un símbolo sagrado y muy importante para los magos. Aquí ya entramos en el capítulo de rituales y hechizos, que son, cómo hacerlos, ejemplos de rituales, ritual de fin de año, los días para cada ritual, que también es muy importante. Bueno, y como veis, es un libro muy completo, sencillo, con muchas ilustraciones, porque las ilustraciones, en muchos casos, ayudan también a entender ciertas cuestiones. Aquí, cómo descifrar, estamos viendo cómo descifrar símbolos en la bola de cristal, para consultar a la bola de cristal. Bueno, Quiromancia, también hay un curso entero dentro de este libro, para aprender a ver la mano. Como veis, es un libro muy completo, muy muy completo. También hay un curso de tarot, básico, obviamente, pero suficiente para poder manejar. Ahí vienen todas las cartas del tarot. Bueno, en este caso, los 22 arcanos. Como veis, insisto, está muy bien ilustrado. Me llevó mucho tiempo hacer este libro. Hacer un libro cuesta mucho, mucho tiempo. Creo que fueron dos o tres años, porque ahí hay que, primero, recopilar el material, ponerlo de forma adecuada, corregirlo, poner las fotos adecuadas para que se vean bien. En fin, es un gran trabajo. Bueno, pues este es el libro secreto de Merlin. Ya veis, vamos por la 265, creo que son 290 páginas. Aquí cómo hacer amuletos, el lenguaje de los pentáculos, también muy interesante. Aunque lo estoy pasando rápido, pero bueno, creo que estáis captando la idea de lo que es el libro secreto de Merlin. Bien, vamos ahí ya al final de este libro para entrar en el siguiente. Pues como os recuerdo, en este libro hay dos libros. El libro secreto de Merlin, mi libro más vendido. Y el secreto de las hadas, que lo tenéis aquí. Vamos a echar también un vistazo a este libro secreto de las hadas. Bueno, aquí veis el índice. En este libro también está Merlin, está canalizado por Merlin, aunque es un libro que habla sobre las hadas, cómo las hadas son reales. Y como veis en el índice, también es un libro muy completo. Que aunque habla de magia, uno puede pensar, es un libro repetido, como el libro secreto de Merlin. Pues no, porque es una magia muy especial, que es la magia y los secretos de las hadas. Entonces, bueno, aquí Merlin introduce, te introduce en la magia de las hadas. Aquí ya vamos a conocer las hadas y otros seres del bosque, porque no solo en el bosque existen las hadas, también hay otros seres, como elfos, gnomos y demás. Aquí vemos, hablan las hadas de los elementos, cómo los elementos son importantes para ellas. En este capítulo, cómo nos podemos comunicar con las hadas, el encanto de las hadas. Aquí vamos a saber más sobre las hadas. Aquí nos va a hablar del legado, cómo nos van a transmitir, cómo transmiten ellas la sabiduría a nosotros los humanos. Rituales, distintos rituales con las hadas. Como veis, igual aquí vienen todas las plantas mágicas que utilizan las hadas. Son muchísimas las plantas. Como veis, igual que el libro secreto de Merlin, el libro de las hadas, también está muy, muy, muy bien preparado. Cómo trabajar con el caldero. Magia de hadas con piedras. Esta piedra que veis aquí es muy rara y muy bonita y muy poderosa en magia, que es el cuarzo de arcoiris. Es muy difícil de encontrar, aunque ahora ya se empiezan a encontrar, pero hay muchas falsificaciones. Para los que queréis comprar, cuidado, porque a veces son plástico. El cuarzo de arcoiris además es muy caro, porque es muy raro de encontrar. Seguimos en el libro de las hadas, cómo crear el polvo mágico de las hadas, que es un clásico. Bueno, si vamos para atrás, aquí explica cómo hacer el polvo de las hadas. Aquí, hadas poderosas que puedes invocar para pedir ayuda urgente. Habla de un tipo de hadas, hadas madre, que se le llama odiesas madre, para ciertas situaciones. El tarot de las hadas es también muy interesante. Las hadas también tienen su propio tarot, que aunque tienen una semejanza con algunos arcanos mayores, pero los símbolos que tienen son símbolos de hadas. Bien, ahí vemos todas las hadas, todas las cartas. Bien, pasamos rápidamente, porque quiero que veáis un poco cómo es el libro. Aquí meditación para conectar con las hadas, una meditación especial. Bueno, pues aquí habéis visto los dos libros. Aquí acaba Merlín, Marelin, con su propia firma, hablando, despidiendo un poquito el libro. Y dando una profecía. Aquí, al final del libro, muy interesante, Merlín da una profecía. Bueno, pues esto, este es el libro virtual, los dos libros virtuales, que tienen en total 145 y 290 páginas. Es decir, más de 400 páginas. Aquí lo estáis viendo virtualmente, obviamente, en un programa que yo tengo. Pero este libro se vende en papel, versión papel, con una portada que ahora os pondré muy bonita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!